Hola, hola mis amores, como están? Espero que todos se encuentren bien en este lindo día, bendiciones para todos. Bueno mis amores, miren, el video de hoy se trata como vamos a hacer uno burrito. Miren, lo que voy a utilizar para hacerlo burrito es el chorizo, miren Joaquín, picadito, salchicha para más. También voy a usar ají morrón, cebollita, maíz, le voy a colocar también un chin de tuna y vamos para el sartén para mostrarle como lo voy a hacer. Tengo el sartén puesto, ahora le voy a colocar una pizca de acerte, miren, y luego voy a introducir todos los ingredientes que le mostré para hacer los burritos. Miren, aquí tengo yo la salchicha, como les dije ahorita, o la longaniza, como decen, miren, y la estoy majando un poco, miren, para luego llevarla al sartén. Miren, ahí le estoy majando un poco. Miren, ahora vamos a colocar la salchicha molida, miren, entonces ahora vamos a seguir colocándole los otros ingredientes. El maíz, el maíz, la cebollita, ají morrón, miren, y lo vamos a dejar que estén al paso. Miren, le voy a colocar una pizca de pimienta molida, y una pizca de ajo en polvo, y un toquecito de sazón en polvo. Miren, miren, eso es opcional, pero yo también le voy a colocar una tuna, miren, se la voy a colocar para que me quede mejor. Miren, mis amores, miren, ya yo la voy a retirar, ahora vamos a rellenar, para que ustedes vean como yo voy a hacer los burritos. Miren, vamos a rellenar, miren, ahí estamos rellenando, miren, para hacer los burritos. Luego, le vamos a colocar queso, miren, y vamos a envolver. Miren, miren, vamos a dar un envuertico aquí. También otros en el otro lado, y vamos a volver a bortear. Miren, qué bello me ha quedado. Miren, ya lo burrito, ya yo lo preparé. Ahora, yo lo voy a llevar el sartén, el que tiene una plancha, lo puede hacer con una plancha, el que tiene un horno, también lo puede llevar al horno, pero yo lo voy a hacer al sartén. Usted verán cómo nos va a quedar. Miren, ya yo lo coloqué en el sartén, miren. Miren, miren, mis amores, han sido los resultados, miren cómo me han quedado los burritos, miren. Ahora, yo voy a cortar uno, para que ustedes vean cómo me quedan por dentro. Miren, vamos a cortar, para que ustedes vean cómo me ha quedado por dentro. Miren, miren, miren qué bueno y qué rico se ve eso, miren. Miren, ahora, yo le voy a colocar, miren, y una pizca de cachorro. Miren, miren, mis amores, qué rico está, miren. Ahora, yo me voy a comer un chin, porque la verdad que está bien rico, miren. Bueno, mis amores, miren, espero que les haya gustado el video de hoy. Por favor, apóyenme, compartan los videos. Espero que les haya gustado este video, este video, perdón, este video que hice hoy para ustedes. Miren qué lindo y qué rico me han quedado los burritos. Nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.